Esta animación es patrocinada por World of Warship, un increíble juego para PC que no solamente es increíble sino que además es gratis. Es un juego de batalla naval en el que controla los increíbles barcos de guerra de la historia mundial con más de 300 barcos altamente detallados y realistas. El juego tiene efectos climáticos, personalización de barcos, upgrades y eventos. Hay varias clases de buques de guerra como acorazados y portaaviones, cada uno con sus propias habilidades. Además de controlar estos buques de guerra, el juego tiene grandes noticias. Próximamente habrá submarinos. Los submarinos tendrán mecánicas nuevas y exclusivas pensadas para el ataque y la defensa, pensados para cumplir el rol de cazadores invisibles. Esta nueva clase tendrá mejor ocultamiento, compensado por el hecho de tener menor cantidad de puntos de vida. Así que mantente informado, los submarinos estarán disponibles en el 2020. Si quieres jugar este increíble juego de World of Warship, simplemente haz clic en el enlace que te dejo en la descripción del video. Además te dejo este código promocional con el que obtendrás de regalo 250 doblones, 3 días premium, un barco USS Charleston y un slot en el puerto. Y bien sujetos sin más que decir, comencemos con la animación. ¡Ah! ¡Despierta, holgazán! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba inútil! ¡Tienes una nueva misión! ¡Ah! ¡Ah! Oye, tranquilo viejo, solo estoy tratando de dormir un poco. ¡No es hora de dormir! ¡Hay una nueva misión que cumplir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parásito! ¡Ah! Sí, sí, ya deja de insultarme y dime qué es lo que hay que hacer. ¡Ah! No muy lejos de aquí, en un pueblo cercano, existe un laberinto que es custodiado por demonios. Cualquier pueblerino que se atreve a entrar o a pasar cerca del lugar ha desaparecido. ¡Ah! Obviamente, los demonios se alimentan de ellos. Es tu deber acabar con ellos. Así que vamos, levántate y toma tus cosas. ¡Ah! ¡Estoy listo para acabar con esos tontos demonios! ¡Perfecto! ¡Ahora sígueme! ¡Yo te acompañaré! ¡Ah! Oh, así que este es el lugar, ¿cierto? ¡Ah! ¡Así es! ¡Este es el laberinto! ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? Ah, no, nada de eso. Simplemente preguntaba. No te estarás acobardando, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Yo no soy ningún cobarde! Bien, entonces cierra la boca, abre esa puerta y acaba con esos demonios. ¡Ah! Vaya, ese lugar sí que se ve tenebroso, ¿no lo crees? ¡Oye! ¿A dónde crees que vas, maldito cobarde? ¡Dijiste que me acompañarías! ¡Lo siento! ¡No me pagan lo suficiente para hacer ese trabajo! ¡Ah! ¡Maldito cuervo inútil! ¿Quién lo necesita? ¡Haré esto por mi cuenta! ¡Hey! ¿Acaso buscabas algo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Maya, eres grande y redondo. Serás un excelente desayuno. ¡Oye! ¿Acaso me estás diciendo gordito? Pues la verdad es que sí estás bien obeso. ¿Ah sí? Pues tú pareces excremento de perro. Pues tú tienes cara de trasero de mono. Pues tú pareces un preservativo barato usado. ¿Ah sí? Pues tu hermana come caldo con tenedor. ¡Ja! Te empezaste a meter con la familia, ¿eh? Pues tu papá baila encuerado el himno nacional. ¡Ja! Pues tu abuelita usa truzas de hombre. ¿Qué dijiste? ¿Puedes repetir eso una vez más? ¡Claro! ¡Con mucho gusto! La anciana de tu abuela usa truzas para caballero. ¿Pero qué fue lo que pasó? Puedes insultar a quien quieras. Puedes insultarme a mí. Incluso puedes insultar a otros ancianos. No me importa. Pero no te atrevas a decir que mi abuela usa truzas de hombre. O acabaré contigo. ¡Vaya! Veo que acabaste con el tonto de mi hermano. Créeme. Conmigo no correrás la misma suerte. ¡Continuará! Esta animación fue realizada gracias a World of Warship. No olvides descargar este increíble juego haciendo clic en el enlace que te dejaré en la descripción. ¡Hasta luego!